hay que corregir y le pintan a la gente las cosas más bonitas y más bellas del mundo cuando no entienden que en la vida cristiana a veces sí se pasan por momentos difíciles, que en la vida cristiana a veces hay cosas que no entiende uno pero hay un Dios que sí las entiende yo no quiero traer mal, yo no quiero hablar negativamente, no, porque yo sé que hay fila y muerte en nuestros labios pero también tenemos que entender que hay momentos que Dios corrige, hay momentos que Dios abraza y hay momentos que Dios da, pavo, pavo ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿cuánto dicen gloria a Dios? tres, el mundo dijo gloria a Dios miren lo que dice por tanto, así ha dicho que va acerca de Juacín, rey de Judá no tendrás quien se siente sobre el trono de David y su cuerpo será echado al calor de día y al diario de la noche, ¿saben lo que está diciendo? tu hijo no va a heredar el trono número uno, castigo dos, lo que hiciste con ese rollo que lo tiraste a la fogata te lo van a hacer a ti y a tu cuerpo te van a quemar vas a estar durante el día en calor y en la noche en frío y vas a morir en el campo afuera lo que hiciste con mi palabra lo harán contigo este rey fue tratado como él trató la palabra de Dios Dios te va a tratar a ti como tú y yo tratemos y respondamos a su palabra si la aceptas pero si la rechazas serás rechazado ¿cuánto me están entendiendo? dígale al vecino que está a tu lado eso está claro dígase, eso está claro miren lo que dice aquí vamos, lea ya vamos a terminar y castigaré su maldad en él y en su descendencia escuchen, miren los castigos y en sus ciervos y traer sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los moradores de Judá todo el mal que les ha anunciado y no escuchar escuchen muchas veces Dios antes de mandar algo avisa y avisa es para que uno se arrepienta para que eso no pase pero cuando él avisa 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 y usted no lo toma en serio eso es lo que pasa nótese que no solamente hubo juicio sobre la muerte de él sobre que no su hijo no iba a heredad pero todos los siervos que estaban ahí con él que se quedaron riendo y que no tuvieron temor también ellos pagaron las consecuencias y la descendencia de él ¿cuánto me están entendiendo? el tatabañito de él pagó las consecuencias de lo que hizo este abuelo ¿cuánto me estás escuchando de lo que yo quiero decir? miren lo que dice aquí y Jerusalén siga leyendo dice y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú que hijo de Herías escriba y escribió en él de la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego de Josién le decudá y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes en otras cosas me llama la reacción de Barú otra vez escribió Barú no dijo ay pero ya yo le he escribido otra vez otra vez hermano le toca orar a usted otra vez hermano le toca ser mío otra vez hermano le toca otra vez no nos dijo eso él volvió a escribir y esta vez escribió mal más porque escribió todo lo anterior más ahí dice cosas extras tuvo que escribir cuando dice lo mismo siga conmigo ahí vamos vamos que ya vamos a terminar en lugar de Conías hijo de Josías reinó el rey Sedequías hijo de Josías el cual Nabucodonosor rey de Babilonia constituyó por rey en la tierra de Judá entonces el hijo no fue el que heredó Babilonia el Nabucodonosor mandó a otro de entre ellos que gobernara siga leyendo ahí rápido terminado pero no obedeció él ni su siervo ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová las cuales dijo por el profeta Jeronías quiero leerle algo y terminamos escuchen esta historia el escritor inglés William Somerset Montham era la estrella de la literatura mundial en la década de los años del siglo de los años 30 del siglo XX cuando cumplió 91 años de edad en el año 1965 él tenía todo lo que podía anhelar un hombre riquezas fama y poder cada semana recaudaba mucho dinero por los derechos de autor y recibía un promedio de unas 300 cartas pero ¿cómo es la vida en verdad de este hombre? estas fueron las palabras que su sobrino Robin Matthew quien visitó al escritor en su lujosa mansión en la costa del mar mediterráneo escribió acerca de él escuchen observé detenidamente la hermosa mansión de mi tío William la cual obtuvo gracias al éxito como escritor el magnífico jardín los muebles de valor incalculable desayunaba con cubiertos y fuentes de plata atendidos por los sirvientes pero su pálido rostro reflejaba la vanidad de todas estas cosas al día siguiente estaba recostado en el sofá leyendo una biblia en letra grande cuando de pronto me dice estoy leyendo la biblia que me regalaste llegué a la parte donde dice porque que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiese su alma creo que ya es tarde para mi soy un fracasador que podré hacer ahora a estas alturas en quien podré poner mi confianza y comenzar nuevamente mi vida me falta tan poco para el fin escuche la tragedia más grande de una persona moribunda es desconfiar de la respuesta que al fin encontró las palabras de Jesús son verdad aunque me habéis visto no creéis si es Jesús que hemos aprendido en esta noche que tu reacción con la palabra de Dios es muy importante como tu tratas esa palabra como tu respondes a esa palabra la bendición o el juicio de esa palabra vendrá sobre ti y sobre los tuyos Dios no quiere que nadie perezca aunque este hombre de los 21 años en ese momento hubiese dicho Señor te entrego mi vida Dios lo hubiera aceptado pero él pensó que ya era pérdida de tiempo yo siempre he dicho mientras usted tenga alimento de vida no es tarde tiene oportunidad lo triste es que uno no sabe cómo cuándo usted no va a estar aquí yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde esta noche y yo quiero hacer una oración y yo quiero hacer una oración porque en este texto aprendemos muchas cosas aprendemos a obedecer a hacer algunas cosas a veces rutinarias pero que son efectivas aprendemos a escuchar y a obedecer lo que Dios nos dice aprendemos a comunicar la palabra aunque nos toque hacerlo varias veces una y otra vez aprendemos que cuando Dios tiene algo lo va a hacer porque lo va a hacer si Baruch se hubiera dicho que no Dios se hubiera buscado a otro si Jeremia no hubiera escuchado y dado la profecía Dios hubiera buscado a otro profeta somos útiles en las manos de Dios pero no indispensables cuando decimos que no queremos Dios va a hacer lo que tiene que hacer y los años van a pasar y usted de pronto está haciendo planes para regresar a su país ¿qué se lleva usted esta noche de esta historia? número uno ¿cómo usted debe reaccionar de la palabra de Dios? no solamente mostrar reverencia pero no tener el oído de la salamanca sino que esa palabra llegue a su corazón que usted se arrepienta de sus pecados